Hola que tal amigos, amigas, saluditos. Aquí les habla El Paraíso de Marisela y hoy les traigo una manualidad y vamos a ver de que se trata. Este es una manualidad muy muy hermosa. Bueno acompáñenme y vámonos. Pues miren, hoy voy a hacer una pintura con esta lata. Vamos a reciclar esta lata de aluminio. Vamos a enseñarles cómo la vamos a transformar en una bella y excelente manualidad. Procederemos a pintarla. Bueno pues aquí ya le pintamos a nuestra lata. Ya la pintamos, la vamos a dejar que se seque y continuamos. Bueno pues aquí decidí pintarle un moradito. Miren. Vamos a dejar que se seque y luego la decoración. ¿Qué Miren. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Y bueno pues si les ha gustado este video por favor like, suscríbanse amigos, amigas y nos veremos pronto. Amigos, amigas, hola que tal. Pues aquí este el paraíso de Marisela y miren este. Aquí les muestro mi trabajo manual. Este ya lo terminé y miren así se, así se ve. Está aquí entrando muchísima luz por la ventana. El sol está muy asoleado hoy, pero está bajo cero la temperatura. Y bueno pues quiero enseñarles este, este trabajito manual, esta lata que decore. Y esta plantita que le puse aquí, miren este, el potos variegado. Es una verdadera belleza, es una chulada de potos. Este potos lo he proliferado y lo tengo por donde quiera. Y pues bueno, si les gustó mi trabajo amigos, amigas, pues por favor dedito arriba. Este. Dedito arriba y los estaré viendo en un próximo video. Acá tengo otra manualidad que hice el otro día. El hada. El hada alada. Hay mucho sol aquí entrando por la ventana y por eso me distorsiona el teléfono. Se distorsiona la pantalla, pero bueno este. Aquí están mis manualidades amigos, amigas. Deseándoles que tengan un excelente día. Nos veremos próximamente. Y chao, adiós. La pandemia. Y chao, adiós. ¿Nos veremos? ¿Nos veamos? Gracias.